¿Les parece si entonces comenzamos oficialmente nuestro ciclo? Adelante. Perfecto. Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por estar con nosotros. El objetivo de hoy es poder conversar sobre un tema que está siendo de bastante importancia, que es la ética digital y la inteligencia artificial, y cómo estas dos temáticas se vinculan en contextos de emergencia. Mi nombre es Cristian Díaz Castro, Subdirector de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago, y el Consorcio 2030, integrado por la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, a través de sus programas de alianzas internacionales, en conjunto con el Centro de Innovación Digital Latinoamericano, hemos estado organizando este programa de tres ciclos de charlas, en el cual están ustedes hoy, que es el segundo. Les recordamos que el objetivo del programa Engineering Connection es fortalecer y visualizar los vínculos que tiene la ingeniería y la innovación en salud, para poder justamente conocernos y potenciar las oportunidades de colaboración. Los invitamos, y las invitamos no solamente a ser oyentes de este ciclo, sino también a generar vínculos, ya sea luego contactando a nuestras invitadas, o también comunicándose con nosotros, ya que estoy seguro que, entre universidad, empresa, sector público y sociedad civil, mucho, mucho podemos hacer. En esta primera instancia, como les comenté, contaremos con la participación desde Australia de la doctora Carol W. Hallen, directora de Estrategia Mundial del Centro de Innovación Digital Latinoamericano, también con la doctora Carolina Bonasic, directora de Innovación y Académica del Departamento de Ingeniería Informática, de City Apps, Centro de I++I, que integra Ingeniería Informática y Ciencias del Comportamiento Humano, que es de la Universidad de Santiago de Chile. También nos acompaña Loreto Vidal, directora ejecutiva, enfermera y abogada, de la Corporación Sempiterno, quien va a moderar esta jornada. Deseo recordarles que esta conferencia se realiza a través de Zoom Webinar, lo que significa que vamos a proyectar, como ya lo han visto, las pantallas de las panelistas, y que ustedes pueden realizar sus preguntas en el chat. Solo recuerden recordar la versión Pregunta para Panelistas y Públicos, para que así todos podamos leer sus preguntas. Finalmente, luego de las ponencias, vamos a generar un conversatorio que será moderado por Loreto, y en donde podemos interactuar con ustedes y poder un poco desmenuzar esta problemática o estos temas que vamos a conversar. Para dar inicio entonces, y no extenderme mucho más, los dejo con Loreto Vidal, directora ejecutiva de la Corporación Sempiterno. Bueno, buenas tardes. Me voy a sumar a esta bienvenida que ya ha dado Cristian, pero no sin antes agradecer profundamente la posibilidad de compartir con ustedes en este momento. Me siento muy honrada realmente porque conozco a las exponentes, sé que son referentes en su área y sé que separar espacios de comunicación, de interrelación, no solamente a través de un aparato tecnológico, sino que conectar puntos de contacto humano es probablemente lo más importante en este momento, y sin duda es lo que nos va a permitir avanzar en un entorno tan duro como el que nos está tocando vivir en este momento. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a hablar tres temas bien relevantes, y que no son nuevos, por cierto, pero que hoy en día sí que toman relevancia. Ética, salud y tecnología. Son tres términos que muchos de nosotros conocemos, pero que hoy más que nunca deben tomar mucha fuerza, y deben tomar mucha fuerza porque de alguna manera la realidad sanitaria, el contexto sanitario actual nos ha obligado a darle preponderancia y a darle probablemente el verdadero sitial que debió haber tenido hace mucho tiempo. Yo creo que para ninguno de nosotros, y eso creo que es algo que sin duda quienes están detrás de esta pantalla, y que quienes están detrás de esta pantalla son número de inscritos, pero detrás de esas personas que se inscriben hay vidas, y hay biografías, y hay vivencias, y hay conocimiento de situaciones que están viviendo, y que estamos viviendo todos en este momento en comunidad, para ninguno de nosotros es desconocido el hecho de que cada vez que nosotros enfrentamos cualquier tipo de desastre, un desastre económico, un desastre en el ámbito sanitario, o como es el caso, un desastre social, como fue hace muy poco lo que vivimos en nuestro país, eso invariablemente afecta nuestras vidas. Pero cuando digo afecta nuestras vidas, tenemos que pensar que ese afectarse no es solamente en el ámbito individual y en el ámbito personal, eso afecta mi vida, la tuya que está ahí escuchando, la de la comunidad, toda la cual pertenecemos, eso nos afecta de manera colectiva y de manera global. Y hoy más que nunca, cuando estamos enfrentados a una emergencia sanitaria, con el enorme impacto que está teniendo, minuto a minuto, nos damos cuenta, más que nunca, de la importancia que tiene el estar conectados, el tener la posibilidad de hacer contacto, el poder tener la posibilidad de entender que esto que tenemos hoy, este desarrollo tecnológico, que ya lleva tanto tiempo, hoy más que nunca es la posibilidad de estar aquí, hoy más que nunca es la posibilidad de poder empezar a buscar salidas alternativas que no las habíamos pensado y que no las habíamos pensado porque no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esto. Porque esto probablemente nunca más vamos, ni Dios quiera que nunca más tengamos que vivirlo, pero estamos en medio de la batalla y tenemos que ser capaces de salir adelante, tenemos que ser capaces de humanizar lo que estamos haciendo. Y la verdad es que la tecnología ha avanzado tantísimo, que incluso en medio de la pandemia hay potencias que tienen la capacidad incluso de salir del mundo y de mandar cohetes y cosas a otros mundos. Y el nuestro, y el nuestro que nos necesita tanto, que necesita tanto de nuestra capacidad humana para preocuparse por el otro, para vincularse por el otro. Bueno, pero eso que hoy nos permiten estas máquinas inteligentes, esta tecnología, debe tener por supuesto un espectro valórico, un espectro ético que no podemos desconocer. Y de ahí que sea tan importante entender que la ética tiene preponderancia, que la ética tiene que traspasar todo el quehacer humano, que la tecnología es infinita. Pensaba, mire, si usted mira y si usted se para, cuando viaja en un vehículo, el vehículo puede llegar hasta, no sé, ya. Hay vehículos que, no sé, hasta 300 kilómetros. Pero como comunidad dijimos, mire, es mejor, es mejor regular algunas cosas porque no nos importa llegar más rápido, sino nos importa dañar menos y llegar con seguridad. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Tenemos que tener la capacidad de hacer esta conexión, de utilizar la tecnología de manera inteligente, de manera responsable, pero por sobre todo, no desconocer que cualquier avance tecnológico debe estar teñido y debe estar invadido completo por los aspectos valóricos y los aspectos éticos que son finalmente los que nos movilizan. Creo que eso es algo muy importante porque todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa es lo que va dejando toda esta frustración, toda esta tristeza, toda esta segregación que la estamos viviendo día tras día. Por lo tanto, el hablar de la tecnología, el hablar de la salud y el hablar de la ética, hoy cobra gran importancia. Sobre todo si pensamos que desde el punto de vista constitucional, nuestra constitución establece que nuestro Estado debe, bueno, el Estado no puede asegurar la salud, pero sí debe asegurar la protección y el derecho al acceso a la salud. ¿Y cómo accedemos hoy? ¿Cómo accedemos hoy en un sistema que ya está colapsado? Esas son preguntas que son importantes. ¿Y cómo accedemos hoy pudiendo anticiparnos en la prevención? Y la prevención se logra cuando yo educo, la prevención se logra cuando soy capaz de poder explicarle a un otro, independiente de la forma. Y hoy, la situación sanitaria actual nos obliga a un distanciamiento y nos permite conectarnos a través de estos medios tecnológicos que son, por cierto, maravillosos y que nos ha, para muchos que son de generaciones, bueno, como la mía, yo siempre digo, yo no soy milenial, y eso es un desafío siempre, ¿cierto? Tener que adaptarse a esta nueva tecnología, pero tiene un valor. ¿Y cuál es el valor? El valor de la comunicación. Y el deber ético de comunicar cuando hemos tenido la posibilidad de hacer un aprendizaje que tiene directa relación con nuestro autocuidado. La gente, nuestra gente, cada uno de nosotros tiene derecho a saber, tiene derecho a saber cómo cuidarse, y la tecnología hoy es indudablemente una herramienta maravillosa. La salud puede llegar a la comunidad. La comunidad espera que la salud llegue a su casa porque probablemente no toda la gente va a poder tener ni el acceso ni la posibilidad de llegar a lo que tradicionalmente hemos conocido como centros de atención en salud. Entonces, por supuesto que la gratitud para quienes se interesan en estos temas es infinita porque sabemos que esto tiene un efecto multiplicador. Cuando tenemos la capacidad de reflexionar sobre estos temas, estamos reflexionando desde lo profundo, estamos reflexionando desde aquello que realmente nos mueve y nos moviliza. Todos hacemos paréntesis en nuestras vidas cuando tenemos algo que aportar, cuando tenemos algo que comunicar. Para mí es un enorme agrado poder compartir con ustedes este momento, invitarlos a la reflexión, invitarlos a una reflexión que es mucho más que hablar de tecnología, que es mucho más que hablar de ética digital y salud. Es más bien hablar de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo y cómo estas disciplinas ambas pueden ser realmente un momento salvador para muchos de nosotros si la utilizamos con respeto, si tomamos los recuerdos necesarios y si somos capaces de darle valor a la importancia de la conexión humana. Por lo tanto, sin más que decir, creo que es el minuto de presentar a nuestra primera expositora, la doctora Carolina Bonadie Castro. Ella va a ser nuestra primera panelista y no tengo duda que mucho vamos a aprender de su expertise. Por lo tanto, doctora, muy bienvenida y muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, Loreto. Bueno, fue bacán la presentación, estuvo genial. Me gustó mucho, como que deja la vara muy alta en las cosas que uno tiene que decir o en lo que quería presentarles. Pero bueno, espero cumplir con las expectativas de lo que se quiere mostrar, del trabajo que les quiero presentar. Voy a compartir la pantalla para mostrarles nuestro trabajo. Bueno, ante todo, darles las gracias al consorcio y darles las gracias a todos los aquí presentes por participar de esta charla, de este ciclo de charlas. Y en particular estoy súper contenta que me den el espacio para poder contarles lo que estamos haciendo nosotros como centro de innovación. Porque muchas veces se puede ver que la tecnología a veces es buena, a veces es mala. Siempre se puede caer en la premisa, siempre se puede caer de repente en esa línea de quizás hago cosas total, no se nota tanto o manipulo los datos. Además, lo estoy haciendo por un fin, lo estoy haciendo por algo distinto, por un fin mayor, por un bien mayor. Pero ahí es donde están nuestros límites, hasta donde llegamos. Y nosotros como centro de innovación, en estos momentos nos encontramos en un punto que estamos haciendo una transferencia real y una transferencia súper compleja a una comunidad que está muy afectada por lo que estamos viviendo hoy en día a nivel local de la pandemia. Se está viendo afectada en su quehacer, en su día a día. Y como centro estamos tratando de ayudar. Pero también nos encontramos con esto de que muchas veces hay muy buenas intenciones, que muchas organizaciones, igual como nosotros, como City Apps, queremos hacer cosas, pero no siempre nos damos cuenta si estamos vulnerando o no los derechos de las personas. ¿Hasta qué punto llegamos? A veces las buenas intenciones pueden pasarse de la raya. Y por decir, lo que yo estoy haciendo es algo súper bueno, trasgredo otras cosas, trasgredo ciertos principios o ciertos valores éticos que tal vez no me había dado cuenta. Por eso, el proceso que estamos viviendo a nosotros en este momento es súper atingente a la charla. Y ahí es donde agradezco enormemente que me estén dando el espacio para poder presentar el proceso en que estamos ahora. No tengo el control de mi presentación, esto está bueno. Oh, la informática ha fallado. A ver, denme un segundo, les pido mil disculpas, lo voy a poner como... Obvio, si lo tiré para abajo, ahí estamos. Mil disculpas. Ahí estoy. Lo que les quería contar era que, bueno, yo les indicaba de que pertenezco a un centro de investigación. Este centro de investigación se llama City Apps, que es el Centro de Innovación en Tecnologías para Innovación de Aplicaciones Sociales. City Apps está formado por 30 profesionales del área de la informática, de geomática y de ciencias del comportamiento humano. Por lo mismo hace de que este centro sea bastante interesante de llevar y sea bastante interesante de manejar también por la cantidad de personas con las cuales se trabajan. Y en mi caso en particular, soy la directora de innovación de este centro. Tengo la suerte y el agrado de mantener y tener ese rol en específico. Bueno, como City Apps, nosotros tenemos un gran objetivo. Y el gran objetivo es construir aplicaciones, aplicaciones sociales que tengan un impacto en la comunidad. Y ese impacto habla de crear soluciones a problemas reales, a problemas que realmente están ocurriendo en el territorio. Y esos problemas solamente los podemos encontrar si salimos fuera del espacio de la universidad, si salimos de nuestras oficinas y nos damos cuenta y nos damos el espacio de ver qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad real que está teniendo una comunidad, que está teniendo una comunidad afectada. La universidad nos da esa garantía. Además que la universidad tiene un sello, un sello de innovación, un sello de innovación social que te da más pie y te da más ganas todavía de seguir haciendo esto, de seguir avanzando y de seguir saliendo a la calle y saliendo a buscar el problema, saliendo a entender qué es lo que está pasando. Y cuando ya logras detectar esta necesidad, es súper importante definir y encontrar cuáles son los desafíos de investigación y desarrollo. ¿Y por qué? Si un sistema que uno construye no tiene un desafío, no tiene cerebro metido dentro de la solución que se va a dar, puede ser una solución que sirva para un periodo acotado de tiempo, para un grupo pequeño de gente, pero no está pensado en el éxito. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo al definir y al encontrar cuáles son los desafíos de investigación y desarrollo es aventurarse y pensar en el éxito, pensar en el éxito de lo que uno pueda tener. Ahora el éxito también está de la mano de cómo se construye la solución y que esta solución no sea aislada. Ya que se salió a buscar el problema, construyamos la solución de manera conjunta, o sea, generemos una co-construcción de lo que se está haciendo. Nunca dejemos de lado a la comunidad afectada. ¿Por qué? Porque inmediatamente vas viendo si lo que estás construyendo tiene algún sentido o no. Y si tiene algún sentido, eso te da mucho más motivación para seguir adelante. Y luego, dentro de nuestro gran círculo de innovación, tenemos la parte bastante compleja que tiene que ver con la transferencia y en particular, la transferencia que estamos haciendo nosotros en estos momentos como centro de un sistema pensando en una comunidad que está muy afectada, como yo les indicaba en un comienzo por la pandemia, donde su ciclo de trabajo, su ciclo de producción, se ha visto interferido y al mismo tiempo ha interferido a muchas familias. No es solo una comunidad reducida, es una comunidad bastante grande y donde esta nos afecta finalmente a todos los que estamos inmersos dentro de esta gran sociedad. Ahora, para nosotros, ¿por qué ha sido también tan desafiante esto? Como centro, hemos estado trabajando durante por lo menos cuatro o cinco años con aplicaciones pensando en desastres, pero en desastres de origen natural, donde siempre nuestro esquema de trabajo ha sido en un periodo de paz, tú construyes aplicaciones, vas haciendo el mismo modelo, el mismo modelo conceptual de identificar la necesidad, ver cuáles son los desafíos, co-construir, pero siempre estamos pensando como en un proceso tranquilo, en un proceso donde se puede controlar la situación y luego esto se pone en producción cuando ya ocurre el evento. Pero así todo ese proceso de catástrofe o ese punto de emergencia se sale por completo de lo que está pasando hoy en día. Para nosotros antes era un escenario de paz y un escenario de catástrofe, de catástrofe natural. Ahora yo lo veo casi como apocalíptico en el sentido que no sabemos qué hacer, porque ya no es que esté afectando a una zona pequeña, ahora está afectando a todo, es transversal. Y cómo entonces tú transfieres o cómo tú construyes ahora y teniendo en consideración que la información que estás manipulando es súper valiosa y que puede, si no es bien utilizada, puede caer en manos erróneas y puedes llegar a mal usar o a vulnerar los derechos de las personas. Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo a esta comunidad para nosotros son las ferias libres. ¿Por qué las ferias libres? Porque hemos visto y nos damos cuenta que son la primera línea alimenticia saludable que tenemos en el país. Las ferias son las que nos están abasteciendo y siempre en cualquier periodo, en cualquier catástrofe y cuando hablo de catástrofe me refiero incluso a una catástrofe de que está lloviendo, hay un mal tiempo, hay sequía o lo que sea, las ferias están ahí y están ahí para ayudarnos a nosotros como comunidad, a usuarios de ferias y al mismo tiempo para ayudar a sus mismas familias que están metidas en este negocio o en este producto en general, en esta cadena que se va haciendo. Nuestro sistema, bueno, lo denominamos Joyferia y es una plataforma muy simple de usar, es una plataforma que trata de emular de alguna manera el mismo recorrido o el mismo vitrineo que uno hace cuando uno va a una feria. Eso de que vas a la feria, ves a tu casero, compras los productos, te los llevas para tu casa, ese vitrineo. De alguna manera tratar de emularlo a lo que tú haces en un día o en una situación normal cuando uno va a estos sitios. Ahora bien, ustedes podrían decir, pucha, pero hacer ferias virtuales, eso está lleno, hay por todos lados y más ahora que están saliendo, pero miles. Yo no quiero atacar a ninguna, a ningún sistema en particular, pero sí empezamos a analizar el estado de las aplicaciones que andan hoy en día dando vuelta en el mercado y nos dimos cuenta que todos los sistemas son sintéticos. Sintéticos me refiero a que lo que están mostrando, lo que uno está visualizando como comprador, como cliente, es algo que no sabes de dónde viene, no tienes idea a quién se lo estás comprando, se lo estás comprando a un intermediario y no sabes finalmente si ese intermediario está o no apoyando a un feriante, no sabes si está apoyando a tu feriante en realidad, sino que compras, compras en algo como que compraras en el retail, no tienes idea a quién le estás comprando, te compras a una gran marca y de alguna manera te llega la información, pierdes todo contacto con tu feriante, se pierde el modelo de negocio que tiene un feriante por detrás de fidelizar a su cliente, entregarle los productos de buena calidad y por otro lado también nos dimos cuenta que al ocurrir estos intermediarios el feriante se queda sin saber qué hacer, el feriante va a vender a este intermediario, le venderá su cajón de tomate a un precio X y el intermediario va a mandar el precio que quiera, pero eso nunca le llegó al feriante, por lo tanto, cómo hacer un sistema o cómo crear algo donde el feriante o el pequeño productor que también esté inmerso en este sistema no pierda, al contrario, siga ganando pero que al... Gracias. Sí, Carolina tiene un problema de conexión, así que, Carol, ¿te parece si hacemos el enroque y luego terminamos con... Ah, ahora se está conectando Carolina, parece. Ahora sí, Carolina, ¿nos escuchas bien? Sí, yo escucho fuerte y claro. Perfecto, parece que hubo un problema de conexión, entonces se cortó un poco la presentación, ¿si la podrías reiniciar? Por supuesto. Había quedado acá, ¿esto se escuchó? Creo que sería mejor recomenzar esta parte, porque fue ahí donde comenzó el problema de conexión. Ah, es que aquí viene el problema y más, ¿eh? Por eso queda tan bacán, tan potente, que por eso justo se cayó ahí. Así es, así es. De todas maneras, les recuerdo a los participantes que pueden desde ya dejar sus preguntas y luego las podremos ir retomando en caso de que por el problema de conexión haya quedado alguna duda importante. Ahora, sin más que agregar, te dejo nuevamente. Vale, muchas gracias. Bueno, disculpen, pero estas son unas de las cosas que, por más que traté de subsanar eso teniendo varias redes, igual se cayó una. Lo siento mucho. Bueno, les indicaba que este sistema de Yo y Ferias, que se ve simple y que el objetivo es de hacer un, tener un vitrineo donde los consumidores sean capaces de interactuar con los feriantes o con los pequeños productores de la manera más intuitiva posible y sin tanto clic sin avanzar tanto y al mismo tiempo que se siga manteniendo el concepto de alguna manera de salir y de ir cuando uno va a la feria, tiene un gran desafío de investigación y de desarrollo asociado a todo esto. ¿Y por qué tiene un gran desafío? Porque nosotros hemos visto que también es necesario, o más que necesario, hay ciertos sistemas que están operando hoy en día que están ayudando y de muy buena manera a los pequeños, a los pequeños emprendedores, por ejemplo a las pymes. Hay un sistema de Cercotec, si no me equivoco, que tiene una iniciativa súper buena donde los pequeños emprendedores suben su negocio, suben su, indican qué es lo que están vendiendo, pero el gran problema que se genera allí es el sesgo de la información o cómo yo estoy mostrando la información al usuario. Si tuviera la oportunidad de meterse, y no incluso, ni siquiera en esa en particular, sino que en cualquier grupo de Facebook o de Instagram, donde se está mostrando información, donde se está mostrando datos de gente que está vendiendo cosas, uno cae en esto de ver que el primero que colocó la información o el que fue más pillo y que fue mucho más rápido es el que va a estar mejor posicionado. Y el que llegó al final, porque después de N días se enteró de que estaba este sistema donde yo podía poner las cosas, se va a ver al final. Y malamente, y es muy poco probable que un usuario cuando empiece a navegar, se dé cuenta de que este último que ingresó es el que a mí me sirve. Eso implica que los sistemas no están pensados para el éxito, no están pensados para que toda la comunidad pueda acceder a ello. Y eso implica un sesgo, un sesgo de información muy grande. Por lo tanto, nosotros vemos súper desafiante tener un sistema, tener un sistema buscador, un recomendador, que sea georreferenciado al mismo tiempo, que me esté mostrando a mí como cliente las cosas que yo realmente necesito. En este caso, los productores que yo quiera, los tipos de feriantes que yo necesite, pero que no lo esté mal usando, sino que realmente me esté mostrando de acuerdo a algoritmos que no sean manipulables, sino que me entregue la información de acuerdo a todo el universo que está operando y que no deje atrás a los que no tienen tanta habilidad para subir información o no son tan rápidos para subir los datos, sino que todos tengan la misma oportunidad. O sea, que sea una plataforma lo más homogénea, lo más simple también posible y que todos puedan ganar. Que no quede para un lado, que no quede la balanza para un lado, que no quede la balanza para el otro. Con esto lo que estamos tratando de lograr es que hay una equidad. Una equidad dentro de todos estos puestos, de todos estos feriantes, frente al público en particular. Frente a un público objetivo que necesita, que quiere usar el sistema y que realmente se quiere conectar con la aplicación. Ahora también uno podría decir, ¿pero por qué no se usan los sistemas que ya están dando vuelta o en estas comunidades, en estas ferias? Y lo que nosotros nos dimos cuenta, y esto es también palabra de los mismos feriantes, es que muchos de los sistemas que ya está como de repartos, no quiero dar nombres, pero sistemas que ya están operando, no les sirven porque no son construidos para ellos y porque en muchas oportunidades esos sistemas no llegan a ciertas comunas que son más peligrosas dentro de, en este caso, de Santiago. Por lo tanto, tampoco quiere decir que las aplicaciones que están construidas en estos momentos sean para todas, sean equitativas, sino que solamente para un sector, para una parte de la población. Y eso también es un gran problema. ¿Por qué sesgar en ese sentido? Porque esto no puede ser hecho pensando en todos, dado que todos estamos pasando por lo mismo. Ahí también ocurre un gran problema que se trata de subsanar de alguna manera con este sistema que hemos construido. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Perfecto, que justo me salió como que estaba inestable mi... Voy a tratar de apurar entonces. Nuestro sistema de Yo y Ferias trata de cumplir o trata de alguna manera de atacar estos tres objetivos. La segmentación del consumidor, las características de la oferta y la segmentación de los productores. Ahora, si se dan cuenta en todo esto, yo estoy hablando de un sistema, de algo que está operando, de algo que se está colocando en producción, que algo que fue construido del I más D, bla, 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 todo lo que quieran. Pero por detrás hay un gran desafío que tiene que ver de cómo manipulamos los datos acá. O sea, la cantidad de información que está fluyendo dentro de todo el sistema. O sea, para poder tener un buscador eficiente, para poder tener un sistema que no genere sesgos y que me dé la información que yo necesito y que trate de ser equitativo con todos, implica que tengo que manipular mucho dato. Implica que tenemos que entender cuáles son los comportamientos del usuario. Implica que tenemos que entender cuál es la trazabilidad de lo que está pasando. Y construir sistemas también donde no sean capaces de... que no sean hackeados para que luego esos datos, la información sensible con que se está trabajando, no sea vendida a terceros. O nosotros mismos, que estamos construyendo este sistema, no caigamos en la tentación de venderlo a terceros. ¿Para qué? Para hacer que esto empiece a operar y siga funcionando. ¿Y por qué voy a ese punto? Porque nuestro sistema está basado en un bien público público y al ser un bien público no es algo apropiable. Por lo tanto, es gratuito para esta comunidad. Y aquí en este caso, al decir que es gratuito, es como lo primero que cuando nosotros lo ofrecemos a los feriantes, se asustan y se ponen contentos. Se asustan porque nadie cree que algo vaya a ser gratis. Siempre hay una experiencia que a uno le van a cobrar. Eso es como la premisa que uno tiene. Pero cuando les empezamos a decir cuál es nuestro fin, cuál es nuestro sello, que lo que nosotros queremos es que realmente haya un apoyo al pequeño, productor, al pequeño comerciante y que no se cobre comisión y que esto sea libre para todos y que funcione bajo el estándar de una red social. Una red social no se cobra. Una red social vive por otros medios. Eso hace que al cliente también le cobre un sentido y diga, ok, sí me quiero meter porque no me van a cobrar un 10% de la comisión y más encima tengo que pagar esto otro y más encima lo otro, sino que realmente es algo que se está utilizando para mi beneficio. O sea, cómo yo puedo hacer que la tecnología me ayude finalmente y en este caso, dado el contexto en que nosotros nos encontramos como centro, o sea, dentro de la universidad y de una universidad que tiene un sello y que está marcado el sello social, hace que sea mucho más fuerte este principio que nosotros estamos aplicando, que sea un bien público, un público, perdón, no apropiable y de uso gratuito. Eso es muy importante. Ahora bien, este sistema, yo coloqué hay una frase que el feriante es dueño y controla toda su clientela y controla su negocio, es clave también, pero también es peligroso. O sea, todo tiene como sus pros y sus contras, porque igual puede hacer una malversación, igual puede mal usar los datos, igual puede mal usar la información que se le está presentando. Y ahí está donde uno tiene que entender o ver hasta qué punto cede, hasta qué punto resguarda información, en qué momento nosotros cedemos esto a las municipalidades, en qué momento esto pasa a resguardarse como universidad. También ahí está una línea muy delgada y muy compleja de manejar al mismo tiempo. Ahora bien, y aquí ya finalizo esta presentación cortada por la conexión a internet, hacer este sistema y en general generar el proceso de transferencia y plasmar todo eso en una charla y analizarlo, me dio para pensar o me dio para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con la información y qué es lo que a mí me gustaría como centro que nosotros hagamos y cuál sería nuestro impacto dentro de la sociedad. Y una cosa que para mí es clave y que lo hemos vivido con esto, con esta transferencia que estamos haciendo, es indicar que las soluciones deben ser independientes de lo que uno haga, lo que uno construya, tiene que ser pensado en la ciudadanía, pensado en dar una respuesta real, pero sin pasar a llevar los derechos de las personas y sobre todo en el lado de tratamientos de información, el tratamiento de datos. Uno podría decir, bueno, pero estoy haciendo una buena obra, estoy haciendo algo que sirve para la comunidad, como ya, no importa que pase con los datos, ahí es la delgada línea que uno no sabe, que tiene que tener mucho cuidado. Por otro lado, hay que tener un balance entre oscurecer la información, ocultar todo o mostrar todo, mostrar toda la comunidad. También hay un sesgo, también hay como una línea muy delgadita al respecto. Y luego, ya como tratando de ponerme un poquito más filosófica, tampoco mucho más, ¿cuál es la responsabilidad que está asociado al manipular y al manejar toda esta información? Si acaso como comunidad científica, como academia, estamos dispuestos a responder cuando hay una falla. Y aquí, o una mala conclusión y finalmente el tomador de decisiones o la persona a la que nosotros le estamos entregando algo, puede cometer un error, cometer un error muy grave. Y uno, ¿qué pasa? ¿Dónde queda nuestra responsabilidad? Y aquí me voy a un lado a lo que les dije al comienzo, que era, que nuestra experiencia ha sido en desastres naturales. Y al comienzo uno siempre de afuera empieza a criticar, es súper fácil criticar, pero cuando ya estás metido y entiendes toda la temática, te das cuenta que tal vez no las críticas, algunas sí son al lugar y otras no tanto. De, por ejemplo, decir que la academia, en este caso, nosotros tengamos la responsabilidad de generar algún modelo, algún modelo predictivo, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, y con ese modelo predictivo mostrarle a la autoridad y decirle, no, mira, no te preocupes, si dado esto que está ocurriendo, el incendio no se va a ir para la derecha, se va a ir para la izquierda. Ah, pero me olvidé colocar la variable asociada al clima y el viento hizo que esto cambiara y se fuera para el otro lado y tú mandaste a todas tus tropas para allá. ¡Chuta! ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? ¿La tiene el tomador de decisiones? ¿O la tiene la academia, que fue el organismo técnico que le dijo, oye, haz esto porque yo te digo que mi modelo está bien? ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? Y ahí también tiene que ver con, a veces, un poquito de soberbia, de creerse que lo sabemos todo o de que podemos manejar muchas de las cosas. Y, por último, también me gustaría entender o me gustaría asumir que todos los sistemas o la mayoría de los sistemas, y en particular el que nosotros tratamos de hacer, levante información de manera inclusiva, que no sea solamente para un sector de la comunidad, sino que sea tomando en consideración todo lo que está pasando alrededor, para así poder tener un mapa de situación mucho más, mucho más completo, mucho más complejo también al mismo tiempo, pero que sea mucho más completo y mucho más enriquecedor, para que una comunidad o un tomador de decisiones sepa qué es lo que tiene que hacer al respecto. Esa era mi presentación, les pido disculpas por los fallos de conectividad, pero espero que se haya logrado entender y que, por supuesto, si tienen consultas en el proceso que corresponda, encantada las voy a responder. Voy a dejar de compartir la pantalla para lo siguiente, para que continúe este. Bien. Bueno, agradecemos enormemente, doctora, su presentación, lo agradecemos muchísimo y muy interesante, por cierto. Perfecto. Quiero recordar además a toda nuestra audiencia que pueden irnos enviando sus preguntas. Hemos ido apuntando acá las preguntas porque al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para poder dar respuesta a esas preguntas y para poder, en el fondo, entrar en un diálogo más reflexivo respecto de lo que estamos escuchando. Así que muchas gracias por las preguntas que ya han ido enviando y pueden hacerlo de manera paulatina a medida que van escuchando. Uno siempre que escucha algo, como que ahí viene, se le viene la idea y hay que anotarla y la pueden enviar por nuestro chat porque estamos súper atentos a recibir sus consultas para después pedirles también a nuestros panelistas que puedan dar las respuestas en el momento oportuno. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra segunda panelista, a la doctora Carol Hallen, que ella va a aportarnos y va a sumar a nuestro acervo, no solamente cognitivo, sino también sin duda también a nuestro acervo humano. De aquello no tengo duda. Adelante, doctora. Estamos muy atentos a su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. No sé si ustedes la ven. ¿Me avisen? ¿Ven mi pantalla? Sí, la vemos. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. De verdad es que me entusiasma mucho estar aquí y obviamente agradezco el privilegio de estar conversando y compartiendo con chilenas y chilenos y hay cientos de personas ya escuchándonos. Así que les voy a ir directamente al grano, como diría un pollo o un dermatólogo. Estoy hablando de ética digital. Mi nombre es Carol Hallen. Hace 30 años que estoy en el área de salud y obviamente estoy interesadísima hace mucho tiempo en cómo cuidar a las personas en forma ética y bioética es un poco lo que vemos en salud. Mi enfoque es totalmente al sistema sanitario, lo cual estoy conversando esto dentro de una industria que le llamamos 4.0. Esta presentación va a estar disponible para ustedes, para que ustedes la soliciten al Consorcio 2030 y estaría definiendo el concepto, dando algunas oportunidades de reflexión profunda y obviamente estamos hablando dentro de un contexto de oportunidades en terreno que el Centro de Innovación Digital Latinoamericano, ubicado en Temuco, está ejecutando en este momento. Y hoy la verdad es que el mensaje, si quieren llevarse algo a la casa, es conectividad y colaboración. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ejecutar todas estas estrategias mundiales, nacionales y sobre todo locales para poder conseguir salud para ti, para tu familia, tu comunidad y sociedad. Esto es una forma de responder en forma innovativa hacia una crisis sanitaria y obviamente tiene algunos términos clave que voy a compartir en los próximos minutos y obviamente en el conversatorio ustedes nos pueden hacer preguntas, ¿no? Carol, disculpa que te interrumpa. Quizás podrías poner pantalla completa para poder visualizar mejor la presentación. Por supuesto. I'm trying to get, um, ver el, el, el botón que se me esconde aquí. Sé, ah, compartir mi, mi, mi... Es justo al, abajo del PowerPoint, al lado de minimizar. Oh, sorry. ¿La ven entera ahora? Ahora sí. Ok. Gracias. No hay problema. Gracias por eso. La verdad es que no veía la pantalla, por eso no voy a darte retroalimentación. Pero lo primero es lo primero. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos un concepto que está usado a nivel mundial que se llama salud digital y obviamente en mayo de este año también generamos una estrategia 2025 que es la única forma más efectiva de responder a esta crisis sanitaria respondiendo con tecnologías telemétricas, ¿no? Y ahí ingeniería tiene liderazgo hace ya décadas, del año 40 al 60, ya vemos el poder de la revolución industrial, luego vino la era de los datos, luego de información y hoy estamos en la era del conocimiento y algoritmo. Y ahí es donde viene la ética digital, donde tenemos que saber cómo aplicarlas. Y hoy les voy a compartir en un par de minutos y obviamente esto es todo un curso de unas cinco semanas, entonces voy a tratar de plantar algunos conceptos claves. Al concepto clave salud digital que viene de la marco teórico de informática en salud, que es health informatics. Como tuvimos 60 años estudiando estos health informatics, para llegar a un nivel mucho más concreto de políticas públicas, a nivel mundial le llamamos salud digital. Y obviamente le estoy dando una perspectiva bastante fuerte desde Australia, porque esto ya comenzó hace 30 años acá a implementarse y Chile de 2011 fue ratificado legalmente en el MinSAL. Y obviamente desde abril de este año ahora ya se ratifica lo que se llama telemedicina, mediante un anuncio del diario oficial. Entonces, aquí podemos definir dentro de la industria 4.0, tenemos nosotros ciertas tecnologías que ya están en esencia en implementación, son redes, internet de las cosas, todo lo que es aplicaciones industriales. Carolina dio muchos ejemplos de nivel de calidad, acceso a emprendimiento. Estamos hablando de mucha seguridad y obviamente hay mucho estudio a nivel de World Bank, que la automatización va a dejar a mucha gente con diferentes empleos, va a cambiar la forma que conseguimos trabajo. Y obviamente tenemos la facilidad de alguna forma de ver cómo monitoreamos, y telemedicina mayormente, y telesalud, tenemos el 80% de la intervención, sobre todo en los países nórdicos, se ha comprobado que es monitoreo, sobre todo a salud digital y salud mental, para poder nosotros lograr alguna prevención en futuras patologías. Ahora, ¿cómo se hace en práctica? Obviamente el uso de sensores, la vez pasada que nos juntamos acá, hablaron de una frazada, me acuerdo que prevenía algunas caras, bueno, los sensores están haciendo un gran impacto a la salud de las personas, y obviamente esta ciencia se llama Health Informatics, que ustedes pueden preguntar luego en el conversatorio si quieren enfatizar eso. Pero hoy quiero enfocarme en Digital Ethics, ética digital, es una tendencia que está fuertemente reglamentizada y con regulación, estamos trabajando fuertemente en los países desarrollados, en poder cerciorar todo lo que habló Carolina, de que no fuera un accidente, que no podemos hacerle daño a nuestra comunidad, sino a usar estos marcos científicos, sociales y políticos, para garantizar no solamente sus derechos, pero su trato tigno, que un poco lo dijo Loreto también en la introducción. Entonces, ¿qué es lo que es ética digital? Aquí tengo cinco minutos, porque obviamente estoy muy consciente del tiempo, y sobre todo para las ciertas personas que están ahí, tengan tiempo para preguntar. El Centro de Innovación Digital Latinoamericano está capacitando a diferentes áreas, el sistema judicial, educacional y sanitario, acerca de este tema, y significa estudiar y evaluar los problemas morales. Y aquí es donde Loreto puede explicar en forma mucho más profunda y filosófica, en cuanto a ese conflicto, en ciertos casos de derechos o conflictos de principios, relacionados con los datos, incluida la generación, grabación, curación, procesamiento, difusión y uso compartido y uso particular en algoritmos y prácticas correspondientes. Quiere decir que una persona, un ingeniero, tiene sus responsabilidades, también el médico, también la enfermera, toda persona que ayuda a esa toma de decisiones, tiene algún tipo de responsabilidad ética y bioética, porque sus conductas van declarando el impacto que tiene ese algoritmo a la vida humana. Está todo en ese libro también, que nosotros en CITLA estaríamos dando en agosto, un curso gratis, así que para que anoten, pero acá voy a dar un poquito más de detalle, qué significa esto en práctica, ¿no? Ok, de acuerdo a los estudios y evaluaciones que hemos ejecutado en forma concreta, en la praxis, en el comportamiento humano, porque la salud de las personas se manifiesta en la conducta humana, cuando tenemos problemas morales son cuando manejamos los datos e información, es cuando se generan los datos, en el caso de un humano, es la persona que genera los datos al nacer, al tener un dato geográfico, un dato de nacimiento, puede determinar el futuro entero de su vida, por ejemplo, en el caso que yo uso generalmente, públicamente, yo haber nacido mujer, indígena y pobre, me hubiese quedado en Chile, yo que nací 21 años ahí, me hubiese tomado 180 años salir de la condición social y económica que nací. Entonces, ese dato permite planificar no solamente el estigma y la falta de inclusividad, pero va a garantizar mi pobreza. Entonces, por eso es tan importante tener marcos éticos digitales para generar esos datos correctamente, reguardarlos, curarlos, quiere decir que sean fidedignos de esa identidad de esa persona y obviamente procesarlo. El proceso informático es una parte, el proceso de la máquina, pero el proceso de interpretación jurídica, de interpretación clínica, de interpretación profesional, la hace el humano, no la hace la máquina. La máquina solamente ayuda al volumen de datos, a la velocidad y la velocidad, pero el conocimiento lo saca la persona. Y obviamente diseminar, compartir que un poco lo que decía Carolina, tú cuando generas un software, tú tienes que tener el consentimiento correcto para esas personas que generan los datos y si estás dispuesto a venderlo, ¿no? Entonces hay un proceso de mercado negro que también podemos discutir en el conversatorio, ¿no? Y esto incluye ejemplos concretos. El algoritmo puede ser inteligencia artificial usando machine learning, un agente puede ser un chatbot o puede ser un robot. Y obviamente la práctica en totalmente, se puede ser la infraestructura, cómo tú pones los computadores, las redes, todo lo que se requiere, la infraestructura computacional, pero además la infraestructura, los modelos de información que utiliza, en el caso de salud son protocolos clínicos, cómo es el triage, cómo es el rescate de atención primaria, rescate de atención terciaria, quiere decir, donde hay hospitales, donde está el cuidado crítico. Por ejemplo, la forma muy concreta del dato es 18 millones por una semana estar con ventilador, 2 mil pesos tener prevención de problemas cardiovasculares o diabéticos o control de la embarazada. Esa es la diferencia del dato y de lo que significa prevención y curar. Prevención es más barato que curar. Y es por eso que tenemos que tener algún tipo de innovación responsable, eso es lo que trata hacer CITLA, y tener un hacking ético, que también estamos participando la próxima semana con el MIT, estamos en un hackathon latinoamericano, y obviamente la forma que tú programas, qué lenguaje computacional vas a estar usando, y el código de práctica, los ingenieros también, dependiendo de la especialidad, tienen sus códigos. Y estándares es una cosa que hacemos día a día en CITLA, que es usar estándares de código abierto, que crea oportunidades y crea nuevos trabajos. Bueno, el enfoque en total, para terminar un poco y dar la palabra, porque me interesan mucho sus preguntas, todo lo que tiene que ver, ética digital, tiene que ver con la conducta humana. ¿Qué significa? Que las máquinas que están alrededor son obviamente una creación de la ingeniería, pero la condición biológica, fisiológica, emocional y social del humano, es un poco el trabajo del código de ética de cualquier profesional de salud. Y aquí es donde nosotros tenemos mucho que aportar. Y es por eso que agradezco a Loreto Vidal, que es abogada y además enfermera y docente, que nos puede explicar también en profundidad los marcos filosóficos, de por qué es tan importante tener una ética digital para estos tiempos tan cruciales y pandémicos. Entonces, acá está el curso, todo esto lo encuentra en el Instituto de Estudios Judiciales. Comienza de alguna forma pronto y no hay duda de que comenzaremos a compartir estos conceptos, pero más que conceptos, son prácticas. Es crear una cultura de alta calidad, donde los conductos humanos son éticos. Y en Chile realmente cuesta hablar de esto, porque nosotros le enseñamos a todo nuestro estudiante a no hacer daño, a nuestros profesores no hacer daño, pero por no tener los métodos correctos, no tener ética digital, estamos excluyendo a muchas personas por mucho tiempo. Voy a terminar esta presentación entonces, dando mis contactos, le pueden sacar una foto al Instituto de Estudios Judiciales, todavía tiene matrícula abierta de ese curso. Obviamente está enfocado con, obviamente, sistema judicial, para fiscales, para jueces, la mayormente son jueces, pero ahí me pueden mandar algún mensaje y quisiera dar las gracias públicamente a las presentadoras y a todos los panelistas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo, Carol, tu presentación. Y la verdad es que yo creo que todos quienes estamos aquí detrás de estas pantallas, pero que por sobre todo estamos conectados profundamente con este tema, y estamos conectados porque sí tenemos certeza que esto es importante, y que esto es interesante. Y ahora, como decía Carol, bueno, yo también estoy dedicada a la docencia, y tengo certeza que detrás de estas pantallas también están mis estudiantes, en algún punto. Pero uno siempre tiene que tener, como yo digo, pruebas de vida, ¿no? Certeza de que está este otro interesado en lo que estamos. Entonces, este es el momento de hacer, como yo siempre digo, la prueba de vida, y que es recibir las preguntas, las consultas, y la disposición de parte nuestra para poder ir acogiendo esas preguntas que ustedes puedan tener, y poder ir en conjunto con nuestras panelistas dando las respuestas a aquellas que ya nos llegaron algunas, nos llegaron algunas preguntitas aquí, y algunas vienen bien dirigidas, pero vamos a partir entonces con algunas preguntas, una para cada panelista, porque tengo dos preguntas muy buenas aquí que hizo el público, nuestra audiencia. La pregunta que tiene una de nuestras panelistas, de una de nuestras participantes, es, ella plantea, bueno, es para la doctora Carolina Bonet, pregunta, ¿cómo es que vamos a controlar esta, o filtrar la comunicación entre los usuarios de esta aplicación, de manera que no ocurran algunas actitudes poco éticas? ¿Existe alguna forma, no? ¿Cómo ustedes pudieran estar regulando aquello? ¿Se lo han planteado? Eso es lo que pregunta nuestra participante. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, este sistema ya está puesto en producción en Pudahuel, ¿ya? En varias otras comunas también, pero Pudahuel es la que está más armada porque las representantes de ferias son súper empoderadas, las mujeres que están a cargo de eso, y ellas nos han dado tips también de quiénes serían los usuarios que deben estar registrados y quiénes no. Ahora, nuestro sistema es abierto pero cerrado, en el sentido de que es para la comunidad, pero para una comunidad restringida en el caso de los feriantes. ¿Cómo se puede restringir eso? Un feriante tiene asociado un número, voy a ser muy práctica, un feriante tiene asociado un número de patente y un número de root. Dado eso, entonces, si yo como feriante ingreso esa información, tengo acceso al sistema. Si no, no puedo acceder y no soy parte del, y no podría acceder y no podría subir mi información. Y por otro lado, nosotros tenemos que velar también que el feriante, cuando sube sus datos, cuando sube esa información, sube sus fotos de sus productos, esté subiendo cosas y productos que sean acorde a lo que se está vendiendo. O sea, que no empiece a haber un comercio ilegal, no empiece a haber un comercio que no corresponda. Y para eso, en este instante, nosotros tenemos un grupo que se llaman enlaces territoriales, que están vigilando, están controlando eso, en conjunto con estas feriantes que yo te indicaba, que eran las dirigentes vecinales, dirigentes de estas ferias en particular. Y al mismo tiempo, la municipalidad también tiene que tomar parte de esto. O sea, no puede ser que la municipalidad quede ajena. También tiene que ser parte y empiece a monitorear y empiece a controlar qué es lo que está pasando. O sea, los sistemas no pueden ser 100% automatizados, sino que tienen que ser mitad y mitad. Tienen que ser automatizados, pero vigilados por un humano. Perfecto. Gracias, doctora. Esperamos que con esa explicación, Natalie Mies haya podido quedar más clara con respecto a esa pregunta. Vamos a ver, doctora. Aquí hay una pregunta que viene con nombre y apellido, porque dice que se la hagamos a usted, así que usted la va a tener que responder. Y nos piden que, por favor, nos señale. ¿Cuál es su concepto entre ética y moral? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que la experta que en ética y bioética es Loreto Vidal, pero lo voy a responder porque hace 30 años me hicieron, de alguna forma, un lavado cerebro también al cuidar la dignidad humana. La ética, como se entiende dentro de la ética digital y la ética en general, es la intimidad donde la persona asume algunos valores, algunas conductas, y no hay duda de que eso se aprende, y se aprende de acuerdo a las acciones de otro ser humano, y una reflexión profunda, porque depende de cada persona cómo va profundizando su propio sistema valórico. Y lo digo de experiencia propia, a mí de haber nacido en un contexto social muy complejo, les juro que hasta los 21 años nunca había tenido la oportunidad de reflexionar, porque yo era comerciante ambulante, yo andaba en esa feria que la Carolina diseña y hace software. En mi familia yo tenía feria navideña. Es importante conectar y colaborar, ¿no? Pero la moral, de alguna forma, es el conjunto de normas que externamente, lo que hablaba Loreto, tenemos autos de 300 kilómetros por hora, pero tenemos, de alguna forma, que reflexionar y autorregularnos nosotros, más nuestra sociedad, para no causar daño, porque es importante el destino, pero no cómo llegamos y el daño que podamos producir. Y ahí aprovecho de decir que es el marco regulatorio que nosotros andamos buscando, en salud digital, para que la telesalud no reemplace nunca, nunca, el ex artist, el arte del cuidar. Es solamente, es algo complementario, una herramienta, lo que decía Carolina, esto no trata de reemplazar o vender algo, un objeto, sino que es crear conexión humana. ¿Lo dije bien, Loreto? Porque usted es la profe de esto, yo, de verdad, enseño la parte digital. Lo dijo muy bien, doctora, pero creo que voy a reforzar lo que usted ha señalado de manera muy concreta, y efectivamente, la ética, y cada uno tiene esa reflexión íntima, profunda, valórica, biográfica, cada uno tiene asentado desde siempre sus propios valores, que son valores, por cierto, universales. Ahora, eso es mi ética, es mi ética, incluso cada disciplina tiene su propio código de ética. Cuando yo tengo esa ética profunda, y decido traspasarla y compartirla, construyo la moral colectiva. Entonces, de alguna manera, ¿cierto? La moral, y el distingo aquí es que la moral es, de alguna manera, la ética, pero expresada. Cuando yo la pongo al servicio de la comunidad, y por esa razón, es que nosotros vamos haciendo este constructo social. Somos la comunidad que hemos decidido ser, y no somos la que hemos decidido no ser. Por eso tiene valor el que hoy nos comuniquemos, por eso tiene valor el que podamos dialogar sobre conceptos que a todos nos interesan, porque ahí vamos construyendo el espectro moral con el que queremos trabajar, el espectro valórico que cada uno tiene, pero por sobre todo, la capacidad de llegar a consensos que nos permitan avanzar hacia también una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, ¿no? De ahí el bello valor de esta innovación que mostraba nuestra primera panelista, que me parece que es realmente interesante. Tenemos acá una consulta también que preguntan, y preguntan específicamente, si es posible, doctora Halle, dar un ejemplo práctico de esta salud 4.0, ¿no? Con esta tecnología de la cual usted habló. Un poquito... Por supuesto. Bueno, en el caso concreto, y sobre todo con el COVID-19, la salud 4.0 intenta sacar todo lo que es, de alguna forma, lo mecánico, sino que se haga un UX, la experiencia del usuario en casa, que le llamamos cuidado en el hogar. Y en eso estamos innovando fuertemente porque sabemos que el sistema hospitalario colapsa, si tenemos a todo el mundo sacando test o buscando ayuda, se contagia más, la industria 4.0 en salud nos permite cuidar a la persona desde el hogar, empujando una estrategia que está a más de 20 años a nivel mundial, que es el autocuidado, la autodeterminación y la autonomía de la salud. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos fuertemente el plan auge que finanza todas las patologías, pero no tenemos una reforma sanitaria que premia a las personas que comen bien, que salen a caminar, no fuman, no hay incentivo para estar sano, hay incentivo para estar enfermo. Esto trata de revertir la salud 4.0, pone a la persona como protagonista de su destino. Es en un contexto bastante ideal, ¿no? Ahora nosotros nos hemos visto enfrentados en el ámbito también de la educación y lo digo también desde una realidad personal. ¿Cómo ve usted desde esa distancia? ¿Cómo ve nuestro país? Porque es una de las consultas que también hace uno de nuestros participantes. ¿Qué tan preparados estamos para poder llegar a ese ideal que estamos hablando? ¿Qué tan preparados estamos o qué nivel de alfabetización digital tenemos para realmente dar una respuesta objetiva y llevar la salud bajo este marco tan maravilloso que sería llevar la salud en la intimidad del hogar, ¿no? Incluso empezar a propiciar herramientas válidas para autocuidarse, pero eso tiene que hacerse a través de tecnología y también de realidades tan simples como la conectividad, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esa realidad, doctora? No hay duda de que no podemos negar de la pobreza y la carencia, pero ya que yo estoy, me sacrifico y hago cosas, voy a hablar desde la abundancia. Y desde la abundancia hablo de que hay expertos como la doctora que acaba de presentar su centro que están haciendo las cosas adecuadas, tiene una alfabetización técnica muy alta, está en estándares mundiales, tenemos capacidad técnica, tenemos también educadores que pueden llegar a esa alfabetización sanitaria y digital. Lo que no tenemos de alguna forma es el poder o voluntad político que entienda que esta es una prioridad. Y en eso tenemos también una ausencia del rol de la mujer en tecnología, en ingeniería en la minoría. Entonces necesitamos más mujeres en ingeniería porque ingeniería está liderando hace muchas décadas esto, yo les decía ayer a unos colegas de Chile, un ventilador no funciona sin un ingeniero, así de simple. Si no tienes, tú tienes COVID y tienes una cama crítica, tú no, tú puedes tener los médicos, puedes tener a la enfermera, pero si no tienes de alguna forma a un ingeniero detrás con la máquina no tienes nada. Hoy esa capacidad existe, lo que no existe hoy es darle la democratización digital y geopolítica de que estos softwares sean construidos en casa para Chile con chilenos, porque hay chilenos que generan software absolutamente fabuloso, pero lamentablemente nuestras políticas públicas hacen convenios con proveedores internacionales, lo cual no nos da la protección correcta, no nos da las habilidades correctas y estamos escuchando la falta de conectividad teniendo estudiantes arriba al techo. ¿Por qué? Porque nuestras políticas públicas no están fallando, pero la gente no. Yo tengo fe y le tengo mucha esperanza a todos los chilenos que colaboran y lo siento que están ahora en línea. Así que lo tenemos, tenemos que crear esperanza. Yo quiero aportar algo al respecto, que es súper clave eso que indicas, Carol, porque uno tiende y eso es como un concepto súper esnovista, por así decirlo, por parte de nuestra sociedad de decir, si es chileno es malo, pero si viene de afuera, ¡ay no! Eso es espectacular, eso es lo mejor. Entonces, compremos software de afuera y cuando se trae a la cultura y a la realidad, no sirve para nada, no se puede usar y se han invertido millones de dólares en traer tecnología de afuera cuando la materia prima la tenemos nosotros. Este centro, nosotros como CityUp, es un ejemplo de tantos otros que andan dando vuelta, de tantos otros centros en tecnologías de la información y en el área que corresponda que son excelentes, que de primer nivel, pero ese concepto que tenemos en la cabeza es decir, lo de afuera es bueno, lo nacional es malo. Eso yo creo que cambiando ese paradigma, cambiándolo por completo a nivel de política pública y a nivel de nosotros mismos, de nosotros mismos creernos eso, cambia completamente. Yo el otro día, me quiero extender un pichinto, estuve hablando con una persona de una organización que está en San Carlos de Apoquindo, acá en Santiago, arriba, arriba, arriba. Y él me decía que no ha podido, de una junta vecino, no ha podido incorporar el concepto de las ferias libres en esa zona porque los vecinos del barrio indican que no, que atroz, se va a llenar de basura, vamos a tener ratones, uy, tanta gente. Cuando, no, no, mejor ocupemos las aplicaciones que se usan por acá arriba, pero no traigamos esto, que esto no venga para acá. Y él me decía si el sistema que ustedes están haciendo se puede incorporar acá, en esta zona, puede tener mucho más impacto, ¿por qué? Porque uno va a estar mirando y va a decir, ah, porque ocurre en esa zona oriente, o en ese lugar que se está ocupando, es bueno entonces. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo de que esto tiene que ser transversal, se tiene que democratizar y dejar de una vez por todas de pensar que lo que viene de afuera es bueno. Lo nuestro, lo nacional, es tan bueno y es de un nivel tan alto que no tiene nada que envidiar al resto, no tiene nada que envidiar a los demás. Nosotros estamos en primer nivel, la tecnología en Chile está de vanguardia, pero no nos acompañan las políticas públicas al respecto, eso sí, es seguro. Sí, bueno, invariablemente, además, apoyando un poco lo que usted dice, doctora, probablemente tenemos que hacer una antesala y es recuperar las confianzas. Cuando seamos capaces de recuperar las confianzas, yo creo que ahí se cambia todo. La experiencia que usted planteaba, que es ir hasta las bases y preguntar, hacer esto que, bueno, nosotros en salud llamamos el diagnóstico comunitario, cuando recogemos desde la comunidad esas necesidades sentidas, la posibilidad de éxito, sube exponencialmente, porque es algo que la comunidad requiere que es capaz en el fondo de hacer grandes esfuerzos, incluso por aprendizaje digital, porque estamos trabajando con personas a las que también nos cuesta mucho decir que no entendemos cómo hacerlo y necesitamos una educación un poco más cercana, un poco más cálida, yo lo digo con mucho orgullo porque yo nunca quise esto de la, yo siempre creo mucho en la relación de persona a persona, entonces comunicarme a través de un ordenador era para mí un desafío enorme hasta cuando me dio la obligación de hacerlo. Y me dio la obligación de hacerlo y debo decirlo con mucho respeto y mucho cariño, si hay alguno de mis estudiantes escuchándome, que gracias a ello puedo hacer esto hoy, porque ellos me han guiado y cuando uno se deja guiar por el otro que sabe más, porque tiene la vivencia, todo cambia y todo es mágico y todo es maravilloso, educar y educar con amor lo cambia todo y pensar algo que fíjese y lo voy a compartir como usted dijo, me extiendo un poquito, compartir algo tan mágico y me voy a extender un poquito porque esto es como lo que me cambió, lo que me cambió y que me hace estar aquí cuando me invitaron dije sí, si me hubieran invitado antes de esa clase digo no. Y es el hecho de que fíjese usted que cuando uno se conecta a través de este monitor uno pudiera pensar que no puede traspasar esa posibilidad de la neurona espejo, ¿no? Cuando me contacto con un otro frente a frente me reflejo en el otro, soy capaz de ser más empática, soy capaz incluso de regular mis dichos. Entonces, no hay emoción en esto. Cuando partimos hace poco con esto de la pandemia yo en alguna de mis clases a un grupo de mis estudiantes les quise poner una canción, ¿no? Una canción un poquito para poder dialogar y entrar en una conversación. Y fue realmente emocionante, emocionante saber que incluso a través de una pantalla somos capaces de poder generar esta capacidad de emocionarnos con un otro porque somos capaces de traspasar esta tecnología y de reconocer que más allá de un monitor, más allá de una pantalla, lo único, esencialmente importante es la capacidad de conexión humana, de conectar nuestras almas en beneficio de un otro. Cuando mis estudiantes estábamos en esa clase y algunos ponían estos monitos, porque ya casi los estudiantes no hablan, ponen monitos casi nomás, pero expresan emociones así, ¿no? Y decían, no, me emocioné mucho, fue emocionante escuchar la canción, me quedé pensando, bueno, eso habla de que podemos comunicar incluso y podemos superar incluso algo que es tan importante hoy y es el acompañamiento incluso en el dolor que estamos viviendo muchos de quienes estamos ahora a nivel planetario enfrentando uno de los peores acontecimientos que jamás imaginamos. ¿Y para qué? Y con mucho respeto lo digo, doctora, porque usted está lejos, pero estamos aquí nosotros viviendo esta realidad nacional y por mucho que se diga que nos preparamos tanto, nos preparamos, pero nos preparamos para enfrentar la posibilidad de morir, pero no para enfrentar la posibilidad de proteger nuestra salud y de autocuidarnos de manera responsable. Para eso nos estábamos preparadas, eso es claro y estos esfuerzos que hacemos por comunicar claramente son una posibilidad de poder avanzar en un momento mejor. Así que sí. Bueno, tenemos más preguntas aquí, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Yo creo que, mire, a ver, pero a mí estas son cosas que pasan, yo siempre digo, a ver, pero tengo un humano al otro lado en las clases y creo que es la posibilidad ahora de que no solamente sea a través del texto, sino que me gustaría mucho, no sé si, bueno, la tecnología lo puede, todo dicen, dicen eso, yo aquí lo voy a poner a prueba, podríamos dar la posibilidad de que de manera abierta quizá nuestra audiencia pudiera hacer también esta posibilidad de hablar y no solamente escribir a través del chat para las panelistas o para poder dialogar un poquito, no sé si les parece, ¿es posible eso, Cristian, o me fui hacia un lado que no es? Por supuesto que sí es posible, solamente necesitamos que puedan levantar la mano virtualmente para que podamos abrir el micrófono y así dialogar entre todos. Perfecto, entonces vamos dando ese espacio, pueden levantar sus manos, ahí yo no sé dónde aparece la mano pero seguramente Cristian sí y nos va a ir diciendo quién tiene que hablar. Sí, así es, lo vamos a activar ahora. De hecho, hay una persona pero tienes tu micrófono apagado aún, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ya, bueno, mi nombre es Rubén López, soy kinesiólogo, docente de la Universidad Católica Valparaíso y he estado siguiendo con mucho interés todo este ciclo de charlas, es muy interesante, de hecho hoy día me comuniqué con Rodrigo Vergara que estuvo la vez anterior. La pregunta es a la doctora Bonasic y la doctora Uy, en definitiva y al final esta, no sé esto, esta digamos utilización de esta tecnología genera una gran cantidad de datos. ¿Quién es el dueño de los datos al final? Buena pregunta. Yo tengo la respuesta a nivel de salud. Dale. De acuerdo a la 20.584 que tomó más de 11 años de generar ese marco regulatorio en Chile el dueño es los datos del paciente y así se declara y él tiene derecho. Ahora, cuando tú haces un análisis cuántos chilenos saben de esa verdad es menos del 3%. Ahora, lo que logramos como sistema sanitario es que tú al entrar a cualquier establecimiento de salud tú ves un cartel que dice tus derechos y deberes y en ese aspecto hay un análisis bastante profundo de cómo este paciente que es una persona natural antes de paciente puede reclamar o garantizar su derecho y ahí es donde no tenemos herramientas informáticas todavía para poder visibilizar o transparentar lo que hablaba Carolina con un flujo de datos y poder empoderar a las personas por eso es tan importante la unión entre ingeniería salud e innovación porque son diferentes capas que genera un ecosistema ahora cómo se ve a nivel mundial estos dueños de los datos y aquí es donde viene el conflicto de derecho y que siempre llega a lo mismo y que con Loreto hemos trabajado hace años vamos para 15 años yo creo que en esta discusión conflicto entre el derecho público y el derecho privado y por ley obviamente la pandemia ha puesto a favor el derecho público para poder evitar mortalidades pero cuando tú te das cuenta el riesgo que corremos nosotros por la guerra de las vacunas ahí es donde uno tiene que luchar por el derecho privado y tener de acuerdo a la constitución chilena el derecho a una vida privada a la intimidad y obviamente Chile no está preparado y Australia tampoco también estamos nosotros haciendo un estudio acá con 22 países y la verdad es que nos pilló mal parado casi la mayoría de países cómo proteger el dato sanitario acabo de mirar un magistra en eso yo feliz de compartir algunos estoy publicando dos artículos de eso que es como el nuevo dividendo digital el nuevo petróleo del mundo es tu dato privado eso yo aportar que por lo menos por el lado nuestro lo que nosotros tratamos de si se fijan cuando uno se conecta a alguna aplicación por ejemplo uno se registra en Twitter o en una red social te entrega un tremendo términos de uso y términos de referencia que todos decimos sí dale me da lo mismo porque nunca lo voy a leer nosotros no queremos llegar a eso a que todo el mundo diga sí dale me da lo mismo sino que estamos generando con los abogados de la universidad términos de referencia que sean acordes a la aplicación y acordes a la aplicación quiere decir que los datos solamente nosotros los vamos a usar y cuando hablo de los datos me refiero no a los datos personales sino que a la trazabilidad al comportamiento que tiene un usuario lo vamos a usar para fines académicos nada más y el dato en sí que yo coloqué no sé para registrarme tuve que poner mi RUT tuve que poner mi correo electrónico o alguna otra información está encriptado y eso nosotros no lo tocamos no nos interesa eso es lo que nosotros hacemos para resguardar el dato de la ciudadanía solamente para fines académicos y la trazabilidad no el dato no el dato propio el dato personal eso no queda ajeno a nosotros bueno sí decir que yo creo que lo que señalan ambas panelistas es muy real pero también hay que contrastarlo con la realidad y la realidad en lo poco respetuoso que somos con el tratamiento de los datos es algo que nos golpea día a día yo creo que eso podemos vivirlo cualquiera de nosotros que va a comprar un paracetamol a la farmacia de pronto le ofrecen cualquier cosa que alguna vez uno tomó y uno dice pero ¿qué es esto? ¿y por qué? ¿y por qué me piden el RUT? ¿y por qué está todo casi? tenemos casi casi toda nuestra información más privada que está vinculada incluso a datos sensibles que están protegidos por ley está disponible y debo decirlo lo digo con toda propiedad porque así es está disponible para fines absolutamente economicistas que nada tienen que ver con el resguardo de la intimidad y de la protección de la vida privada y la vida íntima nosotros tenemos derechos constitucionales el problema es que da lo mismo lo que tengamos da lo mismo que tengamos una ley 20.584 que demoró tanto en nacer y que al final aun cuando ya está viva hace tanto rato la conocen pocos porque no basta una infografía que tenga ahí monitos diciendo no, tenemos que educar y educar es educar con la convicción de que tengo la posibilidad de la devolución de ese proceso de enseñanza y aprendizaje sino en realidad eso sigue siendo elitista y no baja a la comunidad porque nosotros la única forma de poder hacerlo objetivamente es estar con y para la comunidad yo creo que ese es el sentido profundo de lo que hacemos eso es lo que debemos hacer así que en realidad la protección de los datos es algo que nos va a llevar un poco de tiempo mucho nosotros hemos trabajado eso con la doctora y tenemos vivencias profundas respecto a aquello así que no es algo tan es algo que nos está pasando no somos tan respetuosos aquí mire bueno yo voy a voy a declarar mi verdad solamente porque me dicen que mire las manitos aquí el problema es que donde están las manitos no sé sí que me ayúdenme yo debiera ver algunas manitos pero no veo manitos no sé si Alfredo es el que puede ahora así es ya hemos activado el micrófono de Alfredo Alfredo adelante por favor ¿me escuchan? perfecto hola buenas tardes bueno un gusto más que una pregunta es un poco compartir alguna experiencia mi nombre es Alfredo yo soy director de transformación digital de una consultora chilena por ahí me gustó escuchar que si es chilena es buena buena de las dos exponentes lo dijo también soy profesor de la Universidad Católica pero soy alumno también soy alumno del doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso así que por ahí por ese canal llegué a estas exposiciones y las conté bastante interesante y les quería compartir desde el punto de vista del empresario nuestra visión y que tal vez no va muy de la mano con la investigación ya que creo que lamentablemente en el discurso de la unión empresa universidad hemos sido muy buenos pero en la ejecución no hemos sido tan buenos y eso tenemos que hacernos cargo yo creo que todos y ambas partes porque seguimos buscando beneficios por separado y creo que cuando logremos realmente un trabajo colaborativo vamos a avanzar mucho más me gustó mucho escucharlo de políticas públicas porque siento que las políticas públicas hoy día en tecnología y en transformación digital son más reactivas que proactivas y eso nos ha llevado a que hoy día también para el COVID que vayamos diez pasos detrás con respecto a lo que es tecnología lo digo desde chicos en el colegio hasta alumnos de universidades etcétera creo que tenemos una deuda técnica pendiente habla hay una profesora de gente que se sube al techo para conectarse pero también tenemos deuda desde el punto de vista del profesor y no responsabilidad del profesor sino que de la política pública que no lo preparó con anticipación para ser capaz de dictar una buena clase porque la clase que se está dictando hoy día digitalmente es una clase que no es de muy buena calidad en mi casa estamos compuestos por tres hijos mi señora yo y están todos estudiando bueno un desturado más investigación pero están todos estudiando tanto en la universidad como en el colegio como terminando su ingeniería mi señora y sentimos que estamos botando un poco la plata a la basura porque la verdad que el nivel que estamos recibiendo del otro lado no es tan bueno desde la conectividad desde el nivel de clases desde el profesor que que no fue instruido por su colegio o por el gobierno o por las políticas públicas para que esté preparado para otro tipo de clases y creo que ahí estamos siendo muy reactivos hace años atrás nos acercamos a un ministerio con nuestro consultor y llevamos un proyecto de aula virtual y de colegio virtual justamente para hacer alianzas con empresas de tecnología y poder iluminar todo Chile pero aparte generar instancias virtuales y nos dijeron que estábamos presentando un Ferrari y que por hoy día necesitaban solamente un Lada todavía me acuerdo de la respuesta del ministro lo tengo anotado ahí y se la digo a mis alumnos constantemente entonces por eso yo creo que hay que tratar de ser más reactivos y no más proactivos que reactivos por último compartir que si no me equivoco fue Rosana Vidal quien señaló que eso estábamos realmente preparados para el tema de tener una medicina que permita sacar y desocupar un poco las clínicas y los hospitales y hacer algo más directo a la casa a la telemedicina a madurar ese tema y yo les quería comentar que nuestro ecosistema de partner al ministerio de salud que nos pidió en algún momento nosotros le presentamos una solución cognitiva para el COVID-19 que hoy en día la compró toda la minería en el norte tiene CODECO la tiene Angloamérica la tiene Angloamérica en Perú etcétera y que te permite desocupar los hospitales porque hace primero es informativo con la OMS y con el Instituto Nacional de Salud también aparte hace test rápidos en línea respecto al comportamiento de las condiciones físicas de una persona permite monitorear que quienes dan recomendaciones tiene telemedicina con distintos infectólogos y médicos que están asociados a nosotros y aparte te puede monitorear con GPS que la gente realmente esté cumpliendo en su casa la cuarentena y resulta que cuando se presenta esto a las entidades no privadas sino que son gubernamentales nos mandan a dar la vuelta por la ley del lobby y resulta que yo comparto la ley del lobby pero me imagino que en situación de pandemia la ley del lobby podría obviarse porque es una pandemia entonces ahí creo que la política pública sigue siendo sin meritocracia y creo que a veces se compran soluciones afuera pretendiendo que porque tienen un éxito en Alemania van a tener un éxito en Chile y somos culturas completamente diferentes y aparte ahí también hay temas de poderes fácticos que de repente se compran soluciones en la interna que no son tan buenas como las consultoras que pueden hacer en Chile y por último un comentario respecto a lo que el colega anterior hizo una pregunta respecto a quién es dueño de los datos mi señora trabaja en el área de salud y es una carnicería el nivel de la compra de base de datos es lo más antiético e inmoral que he visto en mi vida 2 millones de pesos 4 millones de pesos 10 millones de pesos solamente para levantar información y ahí creo que falta regular con multas a quienes ocupen estas prácticas pero poder controlarlo realmente y no que sea una utopía bueno eso fue lo que quise compartir y eso les doy gracias por tan buenas exposiciones y por este lado lo que necesiten muchas gracias muchas gracias Alfredo muchísimas gracias creo que es un aporte muy concreto lo que lo que nos has compartido y también son realidades cuando hablamos de la equidad en salud nos hemos ocupado mucho a nivel terciario de evitar llegar al gran dilema ético de la última cama pero claramente cuando usted plantea esto de haber tenido la posibilidad quizás cierto de poder acercar la salud hasta la comunidad en la intimidad de nuestro hogar para prevenir para proteger y sobre todo y quizás mire más que nunca hoy para acompañar han muerto más de 3.000 seres humanos nuestros con ciudadanos nuestros y detrás de ellos cuántas familias que están viviendo también dolores y duelos que son indecibles eso también requiere acompañamiento eso también requiere que esté la salud que esté un otro que acompañe que guíe que en el último de los casos solo escuche a veces uno necesita una escucha activa real sentida profunda hay que tratar de apoyar en ese sentido y cuando usted nos comenta esto no es tan distinto a lo que ha venido pasando por años nosotros tenemos también experiencias aquí con la doctora que podríamos en otra instancia compartir cuando uno presenta una propuesta siempre parece ser que esa propuesta no es tan relevante y que puede esperar siempre hay algo que es mucho más urgente y sin embargo hoy nos enfrentamos a una realidad muy compleja porque tenemos que enfrentar lo urgente y se nos olvidó lo importante si lo hubiéramos hecho al revés si hubiéramos dado paso a lo importante antes de lo urgente tendríamos mucha más capacidad de respuesta porque tendríamos capacidad para autocuidar porque la gente estaría más preparada porque no tendríamos que estar con todas casi las fuerzas armadas y de orden tratando de llevarse a la gente obligadamente vulnerando incluso derechos podríamos hacer una autonomía pero desde el conocimiento y desde el conocimiento de cuidar la salud mía y la de mi comunidad no lo hicimos porque pensamos siempre que lo más lo más urgente era lo importante y lo importante siempre va quedando entonces esto que usted nos comparte yo creo que nos hace mucho sentido a todos y nos damos cuenta de que esto no sigue siendo tan diferente tenemos al 80% de nuestra población en Chile que hace uso del sistema público un 20% del sistema privado no me quepa duda que no están haciendo uso de esa posibilidad que usted nos ha compartido en el norte personas que están adheridas al sistema público de salud no está pensado para un FONASA ni un FONASA B está pensado probablemente para otro tipo de actores que de alguna manera puede ser también la empresa puede ser también el mundo privado que se encarga de sus trabajadores y que eso sería mágico pero ¿y por qué no tenemos todo derecho a aquello? ¿por qué no tenemos la posibilidad de hacerlo distinto? y quiero hacer un reparo en el sentido de lo que usted señala con esta carnicería que usted señaló bueno a eso me refería si no logramos reconectar confianza estamos perdidos porque la confianza tiene que ver con esa posibilidad de ser respetuosos entre unos y otros de resguardar nuestra intimidad que está protegida por ley pero la máquina el dato eso lo manejamos los humanos entonces si no primero sentamos las bases éticas de la sed no sirve de nada si no nos sentamos a conversar de qué queremos no sirve de nada fíjese usted que cuando aparece una nueva tecnología esa tecnología no se testea ni se prueba en humanos se prueba en máquinas y sin embargo cuando testamos por ejemplo en salud cuando sale un medicamento nuevo eso pasa por varias pruebas primero y yo a pesar de que casi todos los medicamentos tienen efectos laterales dudo mucho que uno estaría dispuesta a comprar o ingerir alguno que claramente le pueda generar un daño y sin embargo en el área tecnológica hay mucha tecnología que tiene que ver con el manejo de lo más sensible que tenemos que es nuestra información privada personal e íntima y esa simplemente sale al mercado y pensamos que es para bien un poco por lo que dice la doctora porque al final decimos acepto sin siquiera leer y eso nos pone en alto riesgo porque cuando en algún minuto llega justo a nuestro talón de Aquiles y nos mostramos tal cual somos todos vulnerables tal cual somos queremos alegar y nos dicen bueno pero usted usted firmó esto usted hizo el click que ahora ya ni siquiera se firma es un click entonces creo que tenemos mucho que hablar y tenemos mucho que comunicar y tenemos mucho que pensar qué necesitamos qué necesitamos y hasta dónde estamos disponibles para avanzar sin dañar yo creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos que pensar ahora gracias a la tecnología la tecnología es maravillosa la tecnología me permite comunicarme con gente que no vería en años si no fuera por esto pero también la tecnología tiene esa enorme posibilidad de hacer viva la vulnerabilidad que tenemos todos esa posibilidad de dañar y ser dañado ser cada vez más patente en esto pero la podemos utilizar para bien para apoyarnos para acompañarnos y para ser más humanos en un contexto tan duro como el que estamos viviendo eso sin duda pregunta Matías pregunta ¿qué política pública podría generar un real cambio en la actualidad del sistema en Chile? no sé queridas panelistas ¿hay alguna que se atreve a responder esa pregunta? es una buena pregunta ¿qué política pública? la verdad es que es un conjunto de políticas públicas no es una y primero que nada yo siempre hablo de software hardware ya hemos comprobado la capacidad técnica y no hay duda de que tenemos investigación también sucediendo en Chile pero hay una parte que bueno estamos nosotros en lo que hace décadas que es el people work cómo educamos a las personas de poder activar su autodeterminación y sobre todo a los jóvenes que nacieron en la era digital de poder autodeterminarse de acuerdo a su vida privada y la huella digital que un poco lo que va a afectar por los próximos 40 años después de esta crisis que es la salud mental el cómo yo me veo en la era digital y cómo yo puedo borrar cuidar o fomentar tu huella digital con todos tus valores a todas tus oportunidades porque hoy si no tienes cuidado en esa vida digital puedes hasta perder los mejores trabajos del mundo o capaz que el amor de tu vida nunca te va a amar porque va a haber 10 años anterior con la polola que estabas antes entonces hay todo un proceso educativo de alfabetización digital y no se trata de hacer una estrategia de inteligencia artificial esto no acerca a las máquinas sino que es humanizar las tecnologías para poder tener una alta calidad de vida ese es el enfoque de políticas públicas pero de aquí que lo entiendan los políticos locales yo creo que va a tomar 20 años completamente de acuerdo gracias doctora no lo habíamos planteado este no hay que aportar 100% de acuerdo vamos a bueno yo creo que yo digo que bueno acá oscureció no sé cómo en Australia todavía veo sola ya pero acá oscureció y podemos seguir hasta mañana por lo tanto en razón de de ir haciendo también un cierre en esto vamos a dar paso a las dos últimas preguntas a Jorge y a Mirta que quieren hacer unas consultas y después vamos a vamos a dar algunas palabras al cierre para este momento tan mágico que hemos vivido de compartir conocimientos experiencias y vida al final del día Mirta la escuchamos bueno gracias a todas porque es muy muy nutritivo la exposición que nos están brindando es la segunda vez que participo y me encanta la sensibilidad que tiene profesora Vidal y bueno y todo lo que nos enseñan las doctoras la pregunta está respondida porque yo le estaba preguntando a la doctora Carol que tenía que hacíamos con los jóvenes los jóvenes les ponen su vida permanentemente en las redes usted está diciendo que en Chile están a 20 años no sé a cuántos años estaremos en Argentina a cambiar esto pero bueno es un miedo de abuela ya yo soy estudiante de la Universidad Nacional del Litoral de Comunicación y bueno llegué a ustedes por eso el vínculo me lo ofreció la universidad y la verdad que estoy soy técnica en emergencia también pero hospitalaria desde hace muchísimos años y estoy muy contenta con lo que estoy recibiendo con lo que me están enseñando así que un abrazo para las tres muchas gracias muchas gracias bueno cuando cuando la escuchaba se me vino a la mente algo que alguna vez escuché cómo será que viven los jóvenes el amor que vivió Romeo y Julieta en un mundo lleno de ojos donde no les hemos dado espacio a ningún tipo de privacidad y eso gracias también a la tecnología y por eso la tecnología también tiene que ser cada vez más respetuosa y creo que para eso nos falta avanzar un poquito para eso nos falta comunicarnos más y como siempre digo para eso nos falta confiar más y ser más flexibles probablemente en una realidad a la que tenemos que prepararnos si no estábamos preparadas Jorge Jorge entiendo que usted es el último de los participantes que va a preguntar adelante Jorge muchas gracias también quiero agradecer a las tres ha sido realmente una ponencia y un espacio de reflexión súper interesante y se lo agradezco también también comparto la profesión de dos yo también soy enfermero y más que nada y más que nada les quiero compartir mi experiencia yo trabajo en la Universidad del Desarrollo y desde ese punto de vista me he dedicado al estudio de las competencias digitales como haciendo un poco de reflexión relacionado con las preguntas anteriores de los demás asistentes las competencias digitales están ya desde un tiempo y desde el 2006 que el Parlamento de la Unión Europea señalaba de que había que tener competencias claves del siglo XXI y entre ellas se encontraban las competencias digitales y aunque no queramos impresiona que en Chile todavía ese movimiento de competencia digital no ha estado en el currículum formal tanto del área primaria secundaria y terciaria entonces principalmente me he estado dedicando a investigar eso tanto en estudiantes y profesores ante eso muestro un poco mi experiencia trabajo en la universidad y principalmente me quería empapar de los estudiantes considero de que a veces uno intenta teorizar sin embargo los estudiantes tienen la fuerza el romanticismo y he generado comunidades donde participan ciencias de la salud de estudiantes de ingeniería tecnología médica y hemos logrado buscar problemáticas y intentar darle solución pero una mirada del estudiante ¿qué nos hemos dado cuenta en nuestro diagnóstico? y esa es la pregunta que más bien va dirigida a ustedes es de que en cuanto a brechas digitales que existen tres tipos ¿cierto? en cuanto al acceso nos damos cuenta que los jóvenes tienen acceso a internet cerca de un 97% en Chile nos estamos dando cuenta de que en atención primaria cerca del 80% tiene registro clínico electrónico y en atención ¿cierto? intra hospitalaria cerca del 50% 60% entonces ya la brecha de acceso impresiona de que está un poco cerrada o que todavía está pronto a cerrar pero ¿qué pasa con la otra brecha? ¿qué pasa con la brecha de la utilización? con la brecha ¿cierto? de la apropiación ustedes ¿cierto? bajo su experiencia y expertise ¿cómo yo puedo con mi estudiante tratar de disminuir esa brecha? no solamente del acceso sino que realmente sepan utilizar la tecnología y así también fomentar una ciudadanía digital así que muchas gracias gracias Jorge me parece que bueno excelente excelente la pregunta excelente el compartir también tu experiencia eres enfermero y creo que en este momento bueno los enfermeros y todo el equipo de salud tienen una enorme responsabilidad y es que es desarrollar al máximo una de las de las más bellas artes ¿no? el arte de cuidar y cuidar también significa cuidar con responsabilidad en lo particular podría podría responder parcialmente a tu pregunta pero no dudo que las panelistas que me acompañan también van a poder responder con más propiedad creo que la única forma tal vez de disminuir la brecha primero es tener certezas hasta donde cada uno de nuestros estudiantes ha podido avanzar y ha tenido la posibilidad de hacerlo porque yo no tengo duda y porque lo he visto los estudiantes son seres mágicos en esto de la tecnología porque ellos nacieron en este mundo o sea yo estoy abrumada porque de pronto no sé una de mis sobrinas chiquita ella ya hace todas sus clases y todas sus cosas en un sistema que para ella es muy común porque ella nace en este entorno y en este entorno digital que no es el nuestro por lo menos mira te dime si tu foto es tu edad te di muy joven así que no podría decir que eres de mi generación pero sí cuando tú ya llevas medio ciclo de vida claramente tienes que hacer el aprendizaje y a uno le cuesta y a nuestros estudiantes yo creo que le cuesta menos pero sí siempre y cuando le demos la posibilidad de la accesibilidad y también porque no decirlo porque en la brecha en la brecha de inequidad que existe muchas veces tampoco está la posibilidad de contar con los medios tecnológicos para acceder de manera oportuna por eso creo que en este momento sin lugar a dudas hay un problema aquí lo digo y aquí lo niego pero diablo esto queda grabado así que aquí lo digo y va a tener que quedar aquí no me parece pero hay un problema hoy porque estamos dando clases estamos dando clases como dijo alguno de los participantes no tan buena ni tan de calidad como quisiéramos sin duda y sin embargo uno tiene siempre una enorme incertidumbre cuántos estudiantes realmente están ahí conectados tras esta pantalla realmente cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es real tengo derecho yo tal vez a pedir y a ser más exigente cuando ni siquiera sé la realidad económica social el contexto biográfico la historia que tiene ese estudiante y lo difícil que es incluso para él y mira lo que voy a decir lo difícil que es para él Jorge perdón declarar que no tiene la posibilidad de contar con este medio tecnológico al cual obligatoriamente debe subirse para poder avanzar en su formación curricular entonces yo creo que hay grandes desafíos y todo esto parte por el conocimiento del otro pero un conocimiento respetuoso honesto y desde una realidad como bien han dicho muchos desde una realidad local estamos invadidos de modelos que realmente no sirven mucho y que somos tan porfiados porque somos no sé si somos como medios gallegos en eso aunque no sirve lo seguimos intentando hasta que muere y bueno y ahora tenemos desafíos más grandes en esto que estamos enfrentando así que bueno voy a aportar una cosa al respecto que igual es clave y es fundamental algo que mencionas Loreto de está la tecnología está está a disposición de nosotros pero también tenemos que generar la parte más humana humana en el sentido de que yo podría llegar y me pasa que estoy en clases no sé por el otro lado si me están entendiendo y he tenido que a pesar de que sé usar los dispositivos no entiendo y no sé si por el otro lado están recepcionando no lo que yo les estoy diciendo no pueden tener todos cámaras abiertas por lo demás a mí ahora por las charlas las abrí porque no me gusta tampoco estar con la cámara porque me siento invadida también entonces nos hemos tenido que ir acostumbrando a este esquema súper extraño súper raro donde yo comparto que muchas veces nosotros estamos no entregando la calidad que quisiéramos entregar y por lo tanto creo que además de la tecnología un factor importante es la empatía la empatía que nosotros tengamos por el otro lado es decir bueno si estoy hablando de la academia que estoy viendo y que estoy haciendo en la universidad ¿qué le pasa al otro lado? ¿qué le pasa al otro lado? y también ellos que me pregunten a mí ¿qué me pasa? porque yo por lo menos soy odiosa y me conecto a clases y empiezo hola buenos días ¿cómo están? ya pues cuénteme algo ¿están bien? levanten el dedo hagan alguna cosa pero díganme que están vivos por el otro lado y trato de ser lo más empática posible trato de de ser no el payaso de la clase pero sí de de animarlos de alguna manera y hacerles ver que yo también estoy por el otro lado que yo también estoy sufriendo cosas quizás en mucho menor grado porque no no he tenido ningún no tengo ningún problema a mi alrededor algo externo por ejemplo que tenga que estar compartiendo la conexión o no sé porque me tenga que salir rápidamente a la mesa porque viene la hora de almuerzo y toda mi familia quiere almorzar pero también estoy metida dentro de este problema entonces además de entender cómo funciona la tecnología tenemos que darle el lado humano el lado humano a las cosas y decir bueno la tecnología está está en nuestro servicio y ahora nosotros como seres humanos la utilizamos de buena manera y cómo somos empáticos con el que está al otro lado y si por el otro lado no están satisfechos con el resultado que nosotros estamos entregando ¿por qué no están satisfechos? porque estamos entregando un mal servicio por así decirlo una mala clase porque tampoco tienen las ganas por el otro lado de estar escuchando no sé hay tantas cosas que por ambos lados se debe ser empático en ese sentido se debe ser empático y decir bueno en qué situación estamos y tratemos de subsanar y tratemos de sobrellevarla de la mejor manera posible teniendo esta tecnología y estoy quitando al lado todos los problemas que hay de conectividad de brecha todo lo demás sino que como en un ambiente entre comillas ideal entonces yo me gustaría hacerlo un punto de vista educativo solamente unos minutitos antes que se despidan bueno yo soy profesora cana en Australia también profesora titular de salud digital y creo que lo que tú expusiste fue lo que es la anatomía dentro de las brechas digitales para educación pero hay todo un proceso fisiológico quiere decir donde funciona qué rol el rol del docente en la área digital cambió es un facilitador la estructura del paradigma no es enseñar es aprendizaje activo yo tengo 300 estudiantes de 25 países y de alguna forma la persona que entra al mundo digital también tiene una dignidad también tiene una diversidad y ahora mismo pasando las últimas dos semanas chequeando las pruebas y te lo digo de experiencia propia el profesor el rol que tiene el profesor es demasiado paternalista en Chile le falta el respeto al estudiante yo estudié en el año 88 saqué 381 puntos de la proactitud no es un algoritmo fue una vida real a mí se me estigmatizó por ser indígena mujer y pobre nunca se me abrió una puerta en Chile nunca por solo el hecho de haber nacido en la lengua entonces mi posibilidad de educarme en el sistema formal fue cero pero lo que permite la transformación digital lo cual la Unión Europea no te lo va a decir porque esos estudios son para europeos no son para chilenos los chilenos tenemos otra idiosincrasia otra cultura que somos bastante emprendedores somos autoformadores quiere decir que dentro del sistema formal tú puedes estar en una sala estar como una industria y te matan la voluntad entonces cuando tú entras a la universidad tienes dañado con tanto tiempo que tú exiges que ese profesor te lo dé todo listo porque también fui profesora en Chile te los piden todo empaquetado y de alguna forma uno en el caso no has tenido que ser capacitado tú no puedes ser profesora aquí en Australia si no tienes registración como docente no cualquiera puede llegar al aula entonces ¿qué significa que el aprendizaje activo en la era digital viene del estudiante? el facilitador que es el profesor no enseña activamente sino que facilita los ecosistemas educativos donde hay una transferencia de conocimiento mediante la experiencia y es por eso que UX la experiencia de Human Factors en Usability es tan importante porque tú puedes tener un software totalmente potente pero si la persona no humaniza con esa tecnología y en ese caso mío que hice 20 años atrás un estudio etnográfico para evitar errores de medicamento en línea el humano nunca se va a sentir cómodo con máquinas porque somos humanos estamos hechos para amar y con eso quiero terminar bueno la verdad es que yo creo que ha sido una experiencia muy bella para quienes pensaron que solo veníamos a conversar de aspectos tecnológicos o muy tal vez muy en posiciones estancos donde cada uno esto no era así esto era sencillamente conectar nuestra humanidad conectar nuestra experiencia y también nuestra inexperiencia en entornos digitales poder compartirla poder hacer de esto una conversación fluida ha sido realmente agradable escuchar a ambas exponentes y poder también escuchar las preguntas y leer las preguntas que ustedes hicieron y también escucharles y bueno yo creo que para todos queda bastante claro ¿no? existe una relación entre ética salud y tecnología es más que claro que sí ahora desde el punto de vista estricto la salud y la bioética entendida así como desde esta disciplina que va a dar respuesta a los dilemas y a la problemática ética en la atención sanitaria que nació conmigo siempre lo digo como broma porque por allá por el año 70 nace y se empieza a hablar de este término de la bioética como un puente hacia este avance de la resolución de temas éticos vinculados a la salud ahora ya estamos transversalizándolo todo estamos en el concepto de bioética global y todo lo que hacemos indudablemente está teñido por eso por eso es tan importante y por eso de alguna manera yo doctora carol quiero ser un poquito más un poquito más optimista no creo que pasen 20 años porque la verdad es que el estado sanitario actual nos obligó a muchos porque yo creo que sin pandemia yo no estoy aquí haciendo esta conversa con pandemia me veo forzada a hacerlo porque no tengo otra forma de comunicarme entonces creo que de alguna manera este es un desafío para las generaciones anteriores las que somos generaciones X las anteriores no me las sé porque yo nací en la X pero todas las generaciones que no nacieron en esta época donde todo es tecnológico tenemos una responsabilidad y entender que para poder llegar a más personas para poder transmitir un mensaje necesitamos comunicarnos y este es un buen medio y quiero responder una pregunta que es bueno es emocionante poder emocionarse siempre digo yo y por lo tanto por eso le doy tanto valor al espectro emocional que dicho sea de paso forma parte también del concepto de salud si hoy estamos atendiendo un tema completo que es biológico pero también hay un contexto social y un contexto espiritual y un contexto psicológico entonces cuando alguien me preguntó hace un rato ¿y qué canción puso? bueno fue una canción que fue muy divulgada parece no esto volveremos a encontrarnos volveremos a encontrarnos y vamos a poder volver probablemente a sentir la calidez del abrazo vamos a poder volver a sentir el reflejo del alma del otro y vamos a poder estar el uno a uno pero y si no hacemos esto si no hacemos una conexión aunque sea una conexión en línea ¿qué posibilidad tenemos de mantener ese afecto de mantener la comunicación de mantener la preocupación por el otro? yo pregunto hay tanta gente que está en la más absoluta soledad hoy en sus casas y con un computador pero apagado porque no tiene un link de alguien que quiera conversar con él o con ella de decirle mire no tenga miedo es bien que usted se quede en casa yo comparto su duelo comparto su dolor comparto su tristeza porque eso también es hacer salud eso también es hacer humanidad eso sí que es poner la ética la tecnología y la salud en un mismo sentido y el único sentido que tiene esto sin duda alguna es dignificar lo que somos como seres humanos yo quisiera cerrar esta invitación que me hicieron a moderar un poco este diálogo diciendo una frase que creo que es bella y que viene mucho para decirla ahora porque es de una mujer que es mágica Sor Teresa de Concuta dijo una vez a veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar pero ese mar sería menos si le faltara esa gota eso es el profundo sentimiento que tengo en este minuto no sé cuántas personas se conectaron o no pero sin duda bastaría que fuese una para haber sentido que valió la pena porque conectamos con otro ser humano porque ese ser humano sintió que estábamos siendo honestas y queríamos transmitir un mensaje profundo valórico sentido de decir estamos todos en esto todos estamos viviendo en diferentes partes diferentes dolores pero tenemos la disposición y la voluntad para mantenernos unidos y para creer en la fuerza que tiene el estar unidos y en el conectarnos así que agradezco nuevamente a los organizadores por haberme invitado en esta a participar y les deseo a todos la mayor de las bendiciones mucha armonía mucha tranquilidad mucha fuerza y hay que buscar hay que buscar la paz pero la paz no es la paz interior es la paz que nace del interior para ponerlo en beneficio y en en la comunidad esa es la verdadera paz eso es lo que verdaderamente necesitamos hoy así que muchísimas gracias y que seamos todos felices muy pronto que volvemos a encontrarnos de verdad muchas gracias Loreto Carolina Carol también les quiero dar las gracias a nombre de las tres universidades del consorcio 2030 y por supuesto por su disposición y la conversación que hemos tenido que estoy seguro nos invitan a reflexionar y a seguir continuando estas temáticas esta vez quizás con ustedes de manera particular o en otras instancias por eso desde ya los dejo invitados a la tercera jornada que será el 30 de junio del programa Engineering Connection en donde vamos a abordar una temática una temática un poquito distinta sobre Startup y Community Engagement en donde tendremos invitados de Argentina Chile y Estados Unidos para abordar modelos de desarrollo en crisis sociales sin más que agregar les deseo una excelente semana y por supuesto abrazos digitales para todos y todas gracias 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 Gracias.